Una caída inesperada a sus 20 años le cambió la vida a Miroslava Bravo, quien hoy a sus casi 25 años de edad pide apoyo mediante una campaña para poder juntar dinero y así realizar su operación tras los problemas que le dejó esta caída. Sin embargo, es complicado pues en México no todos tienen esa cultura de donar a alguien que no se conoce. Yo hace ya casi 5 años que hacía este ejercicio que es pole dance, pole fitness, que pues es un ejercicio que es como muy completo, ¿no? Yo hacía este ejercicio y pues ya me caía haciendo uno de los trucos que fue donde se originó mi lesión. Pues al principio que empecé a ir con fisios y así y pues nadie me sabía decir como que tenía. Y digamos que en los fisios duré como 3 años. Ya en el cuarto año, digamos que es en esta transición donde estoy del cuarto al quinto ahorita, hace un año fue que empecé a ir al seguro porque dije no, o sea, sí tengo algo ya porque pues ya no aguantaba, dije ya tengo que hacer algo. En el seguro le comentaron a Miroslava que debía operarse lo antes posible pues esta caída le trajo una hernia discal. Sin embargo, en el seguro le han dado largas y largas desde perderle su expediente con sus análisis y radiografías hasta la determinación de decirle que no hay recurso para realizarle su operación y por la contingencia de COVID-19 es aún más complicado. El 30 de julio me dicen, sí, bueno, o sea, te tocaba que te tocara la cita, que te diéramos la cita para la operación, pero pues no hay recurso. Me dijeron, te vamos a estar llamando y ya lo checamos y yo así de, ah, perfecto. Entonces pasa todo agosto y pues resulta que no me llaman. Empiezo a ir cada mes, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y a ver qué onda, ¿no? Así de, oye, es que me dijeron que me iban a llamar. Ah, no, pues sigue esperando. Actualmente, Miroslava perdió ya la sensibilidad y fuerza en su pierna derecha y cada vez se dificulta más realizar sus actividades diarias, por lo que, dado las circunstancias, recurrió a realizar una campaña mediante la plataforma donadora para juntar la parte restante de su operación. Yo ya estoy muy harta de vivir con el dolor porque realmente no puedo tener un trabajo como quisiera. Mi operación me cuesta 120 mil pesos. Yo en donadora lo que le puse de monto fue 90, pensando en que voy a recaudar, según yo, 80, porque 90 se los lleva donador, digo, 10, digamos que 10 mil se los lleva donadora y yo me quedo 80, ¿no? Digamos. Eso sí llega a la meta, ¿no? Por eso le puse 90. Ya me dijo mi mamá, si bien no, pues ya lo demás lo podemos conseguir o hablar con el doctor a ver qué onda, pero pues sí, por miedo a que no se junte todo. Desde su cuenta de Facebook, la joven comparte la plataforma para acceder a su campaña en donde puedes donar desde 100 pesos hasta cantidades más grandes como 5 mil pesos. Quien guste aportar alguna cantidad debe registrarse ya sea con correo o con su cuenta de Facebook en donadora y seguir así las instrucciones que le indique la página. A decir de Miroslava, se encuentra agradecida con las personas que han aportado de manera económica y también con quienes le han ayudado a difundir. Hasta el momento lleva recaudado un 14% de la meta, por lo que pide que en manera de lo posible se le ayude a lograr este 100%. Si alguien, a lo mejor no nos sobra, pero pues podemos, ¿no? Podemos dar 20, 50, 100 pesos, lo que sea, pues sí, este, sin pensarlo y sin dudarlo, pues que se pueda dar a quien lo necesita realmente. No sé, yo creo que sería eso. Con imágenes de Jennifer Benítez, informo para Meganoticias, Querétaro, Telma Herrera.